Coinsuma nueve infectados de COVID en 24 horas. En los últimos siete días se han confirmado 22 contagios y 56 en dos semanas. El número de fallecidos es de 25. La tasa de incidencia sube a 247 casos por cada 100.000 habitantes. Y en los municipios de nuestro entorno, a Laurín de la Torre, en la última semana ha registrado siete positivos y 31 en las dos anteriores. El número de muertes es de 40. La incidencia está en 75,3. En Laurín el Grande el número de contagios en siete días es de 11 y en dos semanas de 18. El total de fallecidos es de 22. La tasa se queda en 71 casos. Alora ha detectado dos infectados en la última semana y cinco en 14 días. Los fallecidos son 23 y la incidencia baja a 38,1. En Cartama hay tres contagios en estos últimos siete días, sumando 10 en los 14 días previos. La tasa está en 37,4. Hay 18 víctimas mortales. En Pizarra no se han registrado positivos en las dos últimas semanas y es otro municipio que se suma a la incidencia cero. Y el Distrito Sanitario del Guadalhorce suma 17 casos desde ayer. Los detectados en una semana son 45 y 121 en la quincena. Los fallecimientos son 175. La incidencia del virus por 100.000 habitantes se mantienen 77,4.